En la victoria, dos fiscalizadores del distrito fueron heridos por vendedores ambulantes. Los agentes acudieron a Prolongazún Huánucos, la avenida Jaime Bausate y Mesa y la avenida Parinacochas para desalojar a estos ambulantes que invadieron la zona. Eran cientos. En este operativo fueron atacados con palos y piedras. Dos fiscalizadores resultaron gravemente heridos. Uno de ellos terminó con la cabeza rota. El alcalde de la victoria, George Forsyth, responsabilizó de este ataque a algunos ciudadanos venezolanos. Pero no dudamos que allí también han habido algunos nacionales. Se entiende que hayan personas que hayan perdido el trabajo, que ahora tengan la necesidad de salir a las calles. Pero la violencia jamás se justifica. Bueno, es cama para que lleven a él en el hospital. ¡Oye, retirarse! ¡Retirarse! ¡ classy! en la playa